Muy bien chicos estamos en un nuevo video para el canal y en este caso estamos en un nuevo mod de Yandere Simulator O sea ya no se si decirle mods a estas cosas porque son juegos completamente nuevos hechos por fans Y no es como descargar una actualización y modificarla sino que es ya el juego descargado pero modificado Bueno termina siendo un mod, termina siendo un mod, no seas estupido Dego Pero bueno como pueden ver en el titulo este mod se llama Love Simulator Que significa amor, simulador de amor, obviamente Dego, obviamente Y se supone que es algo muy kawaii, muy pacifico, muy tierno, muy hermoso No puedo matar a nadie en este mod, se supone, se supone, pero yo voy a matar gente igual What? Ok, son algunas de las rivales, algunos dibujos kawaiis de las rivales Y por qué dijeron senpai, what? Ok, ok, aparece una chica sexy, esta se supone que es Kokona Creo que es un dibujo de Kokona, ya lo había visto también Oh, mod hecho por Monstret Les voy a dejar el link en la descripción del canal de esta chica que hace estos mods O sea, no sé si es chica o chico What? Dice Love Free Hugs, o sea abrazo gratis Oh, igual hay maldad, igual hay maquiabilidad en este juego Pero la canción, la canción muy tierna Oh, 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 oh Muy bien, me parece bien el comienzo, vamos a darle a resume game Y vamos a ver que trae todo este hermoso mod Ok, ya tiene muchos sonidos diferentes Podemos encontrar ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Fue muy diferente Todos los sonidos cambian Aquí también, en la habitación de Yandere-chan Esta es la canción de Toriel Es la canción de Toriel ¿Por qué pusieron la canción de Undertale en Yandere'sulator? De verdad Muy bien, vamos a revisar las cosas que hay aquí Se supone que, bueno, es lo mismo del senpai Nuestras cosas, las cosas del senpai Y Yandere y el senpai ahí en ese póster Oh, qué hermoso No sé si hay panties distintas Creo, sí, estas panties son de, como, con diseños diferentes Diseños más sensuales para Yandere-chan Así que no sé cuál me voy a poner Me voy a poner esta rosada por ponerme cualquiera Y nos vamos a ir a la escuela Con la hermosa canción de Toriel de Undertale Y está bien, hasta ahora todo perfecto Oh, todo cambió, todo cambió, todo cambió Hasta el pasto que tiene florecillas Y esta canción ¿Qué clase de canción es esta, chicos? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y Rivalchan está aquí ¿Y por qué corro así? ¿Y por qué tengo cosas en el cabello? O sea, este es un cabello completamente distinto La canción, la canción ¡Qué sexicación! Y cómo corre Yandere, de verdad Bueno, voy a sacar la canción Porque copyright, el copyright me jode Y vamos a hablar con Rivalchan ¿Qué te pasó, Rivalchan? ¿Por qué te ves diferente? ¿Por qué estás aquí afuera Y no estás adentro de la escuela? O sea, ¿te vas a quedar aquí? ¿No vas a ir a clases? Bueno, aunque tú nunca vas a clases, maldita estúpida A todos les gustaría ser realmente como Rivalchan Y quedarse fuera de la escuela Y no ir a clases Yo quisiera ser como tú, Rivalchan Pero bueno, vamos a revisar toda Absolutamente toda la escuela De este Love Simulator Y las profesores también Con un uniforme celeste Recordemos que el uniforme de esta profesora Era rojo Y no hay absolutamente nada aquí Se supone que deberían estar los cerezos Los árboles rosados Ya no están los árboles Pero la escuela cambió completamente de color Todo muy rosado Todo muy de mujer O sea, muy como tierno No sé De princesa O algo así, de verdad Y el senpai ¡Hola senpai! Oh, y si me fijo Si se fijan Ahora no aparece como una flecha Sino que la flecha se transforma en un corazón Ahí Se transforma en un corazón Eso está genial No pasa nada senpai Solamente estoy probando algunas cosas Tranquilo Y todas las puertas tienen corazones también ¡Qué kawaii! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Como debe ser el Love Simulator! ¿Cómo están chicas? ¿Qué les parece su nuevo uniforme? Como que están más pálidas No sé Noto a Miku más pálida ¿Será por los colores de la ropa o algo? ¿Y el collar que tiene Miku? No le había visto ese collar a Miku antes ¿What? Y esta chica tiene una corona Tiene una corona O sea ¿Por qué tienes una corona estupida? Te creen la reina de la escuela Pero no lo eres En serio Esa corona debería ser vía Yo quiero coronas Pero al menos soy como cupido Con esas cosas en el pelo Parece que soy cupido Pero a mí solamente me interesa el senpai Senpai Amame senpai Nunca me va a querer el senpai Ni siquiera en el amor simulator Pobre Yandere Pobre Yandere Ok Todas las habitaciones Con los decorativos De este Love Simulator No hay nada más Espérate ¡El club del ocultismo! Oh, oh, oh ¿Qué dices? Está todo absolutamente diferente Y este es el demonio de los cupidos El demonio del amor De verdad Es como una chica cupido La que aparece en la foto La que está aquí también Apuntando con la flecha del amor Esta demonia Quizá podamos sacar demonios del amor Pequeños cupidos No lo sé chicos No lo creo Pero estaba interesante el diseño del club del ocultismo Vamos a ver Aquí está la misma arma de siempre Las mismas cosas ¡Eh! Espérate Esta chica no estaba antes No me había dado cuenta Vamos a hablar con ella Hola Vamos a ver información No me dice nada de información Bye Y habla diferente O sea, tiene otra voz ¿Quién eres tú, amiga? No, no me aparece información Pero en todos los clubs Debería haber una chica como esta Diferente No sé si diferente quizás Lo más probable es que sean todas iguales Pero bueno También me di cuenta que presionando el control ¡Doy besos! Ok, está cantando Está cantando Noticéame, le dice Kawaii desune Kawaii desune Bravo, bravo Muy bonita la canción Pero sabemos que el senpai nunca te va a amar Yandere No tienes por qué inventar canciones otakos Oh, la líder del club de cocina También es la misma Como me lo esperaba O sea, todas las líderes Tienen que ser como esta chica Así que vamos a unirnos al club de cocina En este Love Simulator Hola Join me Me gusta la voz La voz que le pusieron Eso está genial Deberían poner el diseño de esta líder En el juego de Yandere Simulator Porque me agrada la verdad La voz que tiene y todo Y el celular de Yandere También tiene un gatito kawaii desune Pero que kawaii, que kawaii Que es esta actualización Este mod Es lo más kawaii otaku desune Que he visto en mi vida Vamos, quiero ver si le puedo cantar al senpai O al... ¿Por qué se siente así? Esta es una animación distinta No la había visto Disfrutar del senpai ¿A quién estás mirando, Yandere? ¿Por qué estás mirando a Kokona Yandere? ¿Deberías estar mirando al senpai? Creo que ahí está mirando al senpai La mejor pose para disfrutar del senpai Y mirarlo Que kawaii Que kawaii Pero bueno, yo vine a cantarle al senpai Vamos a cantarle una canción Vamos Ok Tírale un beso Tírale un beso No No ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Suscríbete de mí! Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, y la canción Oh Qué triste Qué triste la canción Oh, mi corazón Rita Tortuga ¿Cómo está, Tortuguita? Vengo nuevamente a invocar armas Necesito saber todas las armas de este Love Simulator Vamos a invocarlas Oh my gosh Han cambiado absolutamente todas las armas Tenemos una nueva katana Y un nuevo bate de baseball Ok, este bate está muy, pero muy suculentoso No sé qué es realmente O sea, ahora es como un palo raro Pero tiene ese adorno de amor O bueno, no sé si es amor No sé qué digo No sé qué estoy diciendo Realmente no tengo idea qué es este palo Pero es distinto al bate de baseball que había antes Y la Circular Saw está completamente roja Con colores rosados también Nuevo diseño para la Circular Saw Vamos a ver la katana O sea, la katana, ¿por qué es distinta ahora? Tiene una dona mordida Es como un tenedor O un tridente en una dona O sea, no sé de dónde sacaron esto Bueno, supongo que es como un tenedor en una dona Pero no tiene mucho sentido, de verdad Pero debería probar esta suculentosa arma ¿Qué dices tú, cuchillo? ¿Hay que probar la dona? ¿Quieren matar gente con la dona, cuchillo? ¿Qué dices, cuchillo? ¿Qué dices? Bueno, me voy a venir arriba Y voy a matar a Midori Por detrás Vamos, por detrás No, pero ¿qué dices? Bueno, ahora sí que sí No están activadas las animaciones Así que vamos Bueno, todos Calma, amigas Solamente es una dona Es... ¿Y cómo corren? ¿Cómo corren estas chicas? De verdad No te me escapa, bitch No te me escapa Nadie se me escapa Soy la puta ama de esta escuela Acabo de matar a Kudere A la pobre Kudere ¿Qué le pasa, Kudere? Oh, my waifu también es la reina de esta escuela Tiene la corona ¿Por qué tienes la corona, maldita bitch? Vas a morir Vas a morir, maldita estúpida Solamente yo merezco la corona Nadie más merece la corona Vamos a ver al senpai Vamos a ir a ver al senpai Aunque no me puede ver el senpai con sangre Yo ahora mismo los mataría a todos Porque este love simulator debería ser de amor Y el senpai me debería amar Pero no sucede Siempre me rayaza Por eso que todos deben morir en este simulador de amor En 3, 2, 1 ¡Bum! Lo hemos logrado, chicos Todos, absolutamente todos muertos Ok, sí Menos la Rival-chan Maldita Rival-chan Tú no mueres nunca Tú eres indestructible, Rival-chan Yo te quiero, Rival-chan Por eso te voy a dejar vivir por ahora ¿Qué dices tú, Cuchillo? No te escucho, Cuchillo Pero bueno Es hora de disfrutar Es hora de disfrutar de toda esta muerte Ahora sí que todo esto pasó de ser muy pero muy kawaii A dar muy pero muy mala pinta O sea, miren Con toda esta masacre Yandere-chan está muy pero muy feliz Está en cada disfrutando de las muertes Yandere-chan con cara de loca Como le tirita en la cabeza De verdad Pobre Yandere-chan está loca Poco a poco me van llegando ataques de psicopatismo Maldito senpai Esto es culpa tuya Vamos a ver si las profesoras Ok, las profesoras también murieron Absolutamente todas muertas Pobres profesoras Hay como algunas escenas editadas en cada mod Así que voy a poner a confesión frite Que no sé qué Ok, es Midori Es Midori con una corona Y me voy a confesar ante Midori Estoy absolutamente enamorada de Midori Y ahora vamos a poder ser felices para siempre con Midori No sé en qué idioma están hablando O sea, creo que están hablando en francés Y están diciendo Mails de Yandere-der O sea, de verdad Que están diciendo Midori Yo te amo Amame Midori No, no Está asustada Midori Se enojó Se enojó Pero si es una confesión de amor se supone Por eso estamos en el cerezo Debería darle un beso a Midori Ok, sí, sí, sí Le acabo de dar un beso a Midori O sea, estaba adelantando Y no lo alcancé a ver Fue un beso con Midori Y ahora estamos juntos Estoy junto a Midori ¿Qué es esto, chicos? Es Yuri en Love Simulator Así que voy a probar el siguiente Tengo que probar el otro Creo que era confesión Sora Ok, este no falta Confesión Sora Oh, con Tomoko No me digas que me voy a confesar a Tomoko De verdad Hermosa Tomoko Amame ¿Cuándo me vas a besar, Tomoko? Ok, ¿se puso a llorar? No ¿Por qué está llorando Tomoko? No, no, yo no quería que llore Ok, ok Ya viene el beso El beso Estoy besando a Tomoko No, no, no Y se puso Se puso avergonzada Tomoko Yo ahora acabo con Tomoko Esto es lo mejor, chicos Lo mejor que pudo pasar en Yandere Simulator Lo sabía El simulador de amor tenía que ser de amor Y al fin hemos podido terminar en un final feliz Dejando al puto Senpai de lado Y quedándonos con Tomoko Nuestra hermosa Tomoko No me lo puedo creer No me lo puedo creer What the fuck, en serio Así que eso ha sido todo, chicos Entonces eso era todo lo que traía este mod, creo Mientras nos quedamos con la hermosa toma de Tomoko conmigo Y me ha gustado, me ha gustado Recuerden ustedes también dejar su like si les gustó este mod Para así traerles más mods suculentos como este También síganme en Twitter, Facebook e Instagram Que están aquí en la descripción Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!